Amuletos y talismanes sagrados, Orgonita, para transmutar toda energía, nos ayudará a sentirnos más tranquilos e intuitivos, ayuda en estados de insomnio, ayuda a conseguir un entorno sano y felicidad interior. Orgonita con bronce y latón nos aportará ayuda energética proporcionándonos fuerza, creatividad, pasión, dinamismo. La mezcla de cuarzos y piedras variadas nos ayudarán a encontrarnos mejor con nosotros mismos, estar protegidos de negatividades, ser más optimistas y felices, conseguir armonía emocional, fuerza y pasión. No es necesario recargarlas, limpiarlas o hacer con ellas nada más que no sea colocarlas en casa o en el entorno que queramos proteger. Su durabilidad es eterna, siempre que no se rompa. El doctor Wilhelm Reich investigó entre 1930 y 1940, demostrando la existencia de la energía etérica de la Tierra, a lo que llamó Orgon. Además, observó cómo los campos de energía orgánica influyen positivamente sobre la salud física y psicológica de las personas. Consiguió una forma de concentrarla y poder usarla y más tarde se incluyeron cristales de cuarzo y piedras distintas que polarizan el material donde quedan encerradas e impide la entrada de cargas llenas de energía etérica negativa. Por lo cual, las Orgonitas ayudan a canalizar la energía que llega del exterior de forma negativa, convirtiéndola en Orgon positivo.